Bienvenido. Buenas, Paul. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es que tú? Aplauso Pinky. Promesa Pinky. Pinky Promise le llaman a hacer una promesa así con otra persona. ¿Ah, verdad? Sí. Por la garrita. No sé por qué. Ah, porque a este dedo se le dice Pinky en inglés. Ah, ah. Pinky Promise. Bueno, cuando éramos chicos nosotros y te arreglaste, ¿te acordás que era así? Sí, pedíle gancho. Pedíle gancho, ¿te acordás? Y rompía así, ¿no? Olvidar. Mirá que te corto. Mirá que te corto. Tremendo. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto. Qué luquete que metiste, ¿eh? Este es que todo se debe a que me viste una marca de ropa de aquí, que se llama Pastiche. Pastiche. Ah, mirá. Un beso. Entonces dije, bueno, voy a la TV, me he visto en serio. Claro. Y ahí Pastiche apareció. Un beso a la tele. Apareció como por la TV Mariana. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, ¿te vas a presentar acá en el Teatro del Museo? Sí, en la sala del Museo, este viernes a la medianoche. Qué bueno. Buenísimo. Volviendo, te radicaste en Buenos Aires. ¿Cómo ha sido todo este proceso de irte para allá? Sí, mirá. Bueno, yo a veces digo que soy en Buenos Aires o me siento como una estaca de madera en el corazón de un vampiro. ¿Ok? Una estaca de madera es lo único que mata a un vampiro. Buenos Aires es una cosa que ya sabés cómo es. Sea un vampiro o sea la primavera floreciendo allá, es muy intensa. Y a mí me encanta, como a una estaca de madera le encanta estar en el corazón de un vampiro. Claro. Perfecto. ¿Se explicó? Muy bien. Perfecto. Y toqué y me acuerdo que cuando volví me acosté en la cama del cuarto de servicio donde estaba durmiendo y dije, claro, yo tengo que venirme a vivir a Buenos Aires. Y siempre lo supe igual. Este es mi lugar en el mundo. Claro. O uno de ellos. Uno de ellos, al cual. Y cómo fueron tus primeros pasos ahí después de presentarte en esta banda. Bueno, bien porque ya venía haciendo esto de ping pong entre Buenos Aires y Montevideo desde antes. Entonces ya tenía un sello discográfico que me apañaba, digamos, que era como una familia a la cual caer, ¿viste? Todo se dio como, no como por arte de magia, todo lo contrario, con un montón de trabajo y de tiempo dedicado a que en ese momento yo pudiese realmente irme a vivir a Buenos Aires y tocar y componer y producir música allá. Pero también estamos hablando de otro mercado con un mundo under muy grande donde hay mucha aceptación y lugares para tocar, que es lo principal. Todo. Gente, pasión, drama, ¿viste cómo es Buenos Aires? Sí, sí, sí. Paul, ¿cómo definís tu música? Bueno, mi música. Siempre contesto algo distinto. Contestame algo distinto, dale. Yo creo que hago algo como cierto tipo de música rioplatense tradicional atravesada por todas las consolas de videojuegos digitales que hubieron después del 93. Es una buena respuesta. ¿Entendés? Es una buena respuesta. Pero también digo que hago soul felino, rock and roll náutico. ¿Mirá? ¿Mirá? Sí. Soul felino me gustó. Soul felino me gustó. Sí. ¿Cómo sería el soul felino? Bueno, el soul felino puede ser como Neruda y Coraje que es... Neruda y Coraje son los nombres del mismo gato, ladrón de miradas. Y ella caminaba lento alrededor del náutico, cosmico y sangriento, su porvenir. Es la forma de cantar con el ritmo. Soul felino me gustó. Me muero con lo que es ser más la presentación. ¿Tenés ese diálogo con el público? ¿Tenés esa comunicación? Sí. Es que en realidad, bueno, ahora tengo 26 años, pero toco desde que tengo 12 años. Entonces es como me siento hasta... Fluye. Claro, me siento 800 veces más cómodo sobre un escenario o tratando de expresar lo que canalizo que en un aula. Pero además está en el todo, en el look, en todo, ¿no? Sí, me encanta. Puesta en escena. Sí, es como... Yo pasé a ser el personaje de mi propia película. ¿Entendés? Lo que dicen, me comí el trip. ¿Entendés? No, pero realmente lo vivo día a día. Ahora, ¿pero tenés un guión armado o improviso? O tiene que haber un poco de las dos. No, generalmente improviso. Digo, ahora recuerdo y he razonado con respecto al soul felino y por eso puedo explicártelo. Pero no, generalmente improviso. Digo, acá no tenía la menor idea de qué cuestiones íbamos a hablar más que la de mi recital. Y terminé hablando sobre el soul felino. Ahora estabas al frente también de Algodón, la banda uruguaya. ¿Qué pasa ahora? ¿Sigues, seguís al frente de la banda? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo son los tiempos de las presentaciones? Mirá, yo creo que Algodón actualmente toca menos, pero en lugares mejores y nos va a haber más gente. Eso está muy bueno, nos ha hecho muy bien. También las energías se han horizontalizado. O sea, el grupo funciona cuando estamos todos alineados con que tal cosa va a suceder. Antes, cuando estaba acá, tal vez yo tiraba más de, o llevaba lo que llaman la batuta. Claro. Y era menos, era más vertical, ¿viste? Era como tener que estar más al frente, tomar más decisiones. A pesar de que mis compañeros, claro, lo hacían acompañándose entre nosotros. Ahora es algo horizontalizado, lo cual hace muy bien y es muy sano también para un grupo. Ahora, Polo, una cosa es ser solista y otra cosa es pertenecer a una banda. ¿Cómo te moldeás? Porque tenés una personalidad muy fuerte y digo, una cosa es estar solo y otra cosa contra la banda. Bueno, en la banda, cada uno, debido a que tocamos hace mucho tiempo y debido a esto de lograr una relación sana, ha asumido su rol en el grupo de forma como completamente decidida por cada uno. Digo, nadie es ni más ni menos de lo que quiere ser. A todos los orgánicos, de frutos. Claro, ¿entendés? A mí me toca estar ahí adelante con mi look de pastiche y agringar a la gente que grite y hacer un punteo y levantar la guitarra. Al oso, el bajista, capaz que le toca tocar el bajo y estar más tranqui. Y cada uno está en donde quiere estar, sí. Sí, pero la carrera de solista es como vos decías, en banda es mucho más horizontal. El solista es vertical. Absolutamente. Absolutamente. Claro, como solista también puedo decir cosas que solo me representen a mí. Y tal vez... Que vos sos el culpable y el responsable. Totalmente. Sí, el sincericida. Sí, sí, tal cual. Me lo veo, me vas a acordar porque quien vio la película Rapsodia, Bohemia... Totalmente. Que en la parte donde Freddy Mergo sale a cantar porque se quedaba sin vocalista, digo, los movimientos que hace, que la banda lo queda mirando, como diciendo, claro, larga su impronta y seguime, ¿no? Así era Freddy Mergo. Me imagino la misma impronta. Una buena comparación. Genial. ¿Podemos escuchar un poquito de lo que vamos a escuchar en la sala del museo? Sí. Mirá, en realidad voy a hacer una canción de Algodón, que era lo que había charlado con la productora. Pero es como todo, al fin y al cabo, es todo parte de la misma esencia. Sale del mismo canal. ¿Por qué? Paul Higgs. Esto se llama Abajo de la Luz. Es así. Yo solo quería juntarnos horas y escuchar los Beatles. Tu cara es tan linda, bajo toda luz. Te di mi escalera, súper sorprendente, cuando apareciste. Qué nena más buena, me tratabas tan amablemente. Subamos a la vereda, a quemar las hojas de la muerte. Tu cara es tan linda, bajo toda iluminación. Eso canta el público en los recitales. Vamos, bajo toda iluminación. Pero qué nena buena, estoy hipnotizado. Solo con verte después sigamos esto. Abajo de la luz. Un, dos, dos, dos. Te invitaría a comer delicias y frambuesas frías. Nuevamente es tu risa que causa la mía. Creo que sos muy bonita, muy bonita y linda. Muy bonita y linda. Quiero verte otro día. A pesar de todo lo que ellos digan. Te miraría por horas. Escucharía por horas. Te miraría por horas. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Te miraría por horas. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Abajo de la luz. Ay, no llego. Bravo. Pol, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Pausa. Ya venimos. Ya venimos. El party no termina